Si quieres ahora, niña amada mía... Encontré pruebas de sobra para destruirte yo primero, Karina. El informe de tu querido Juan Hurtado. Nunca imaginaste que yo consiguiera esto, ¿verdad? Por tu cara deben de ser cosas muy malas las que has hecho. ¿Qué tanto dirá esta carpeta que te pusiste pálida, Karina? ¿Estás asustada? Tú no eres nadie para asustarme. Y voy a hablar con tu padre. Olvídate de mi papá. No lo metas en esto. Esta es una guerra entre tú y yo. Como habrás visto, yo soy la que va a ganar. Con permiso. Ay, esa carita, ¿ya? Quiero que mi esposa tenga parte en mis acciones de la compañía. En todas. Excepto en la inversión del proyecto hotelero. ¿Está seguro, don Clemente? Sí. Quiero un porcentaje igual al de mis hijas. Creo que es justo. Insisto en que es muy arriesgado. Usted prácticamente se acaba de casar, don Clemente. Mire, licenciado Montiel, no le estoy pidiendo su opinión. Le estoy indicando lo que tiene que hacer. Y le pago para obedecer. ¿Estamos? Aquí le traigo las firmas pendientes, don Clemente. Sí, José. Comuníqueme, por favor, con Mauricio Barosio, el arquitecto que trabaja en el despacho de Uriarte. Sí, enseguida. Y luego me comunica con el doctor Isaguirro. Enseguida. Si usted lo quiere así, entonces iniciaremos los trámites para el cambio de la distribución de las acciones. Bueno, y cuanto antes mejor. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. ¿Sí? Ah, sí, sí, pásamelo. Arquitecto, no me vaya a fallar esta noche. Ya le habrá avisado Diana que hoy tenemos boda. Bueno, ahora lávate los dientes y luego te pones a hacer la tarea. ¿Puedes ir a la oficina, ma? Sí, un ratito. Oye, ma. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. A ti te chocan las hamburguesas, ¿no? Entonces, ¿por qué aceptaste la invitación del papá de Jimena? Bueno, no quise hacerle una grosería después de lo amable que ha sido conmigo. Como que muy amable, ¿no? Nacho. Jimena me dijo que... No, olvídalo. Bueno, ¿qué te dijo? Que me caíste molina a su papá. Dice que es muy guapa y muy inteligente. ¿Ah, sí? ¿Eso dijo? Sí. Bueno, tú no le habrás dicho nada de lo que yo dije sobre su papá, ¿verdad? Sí, no tiene nada de malo. No, no, nada de malo, pero no vaya a pensar otra cosa, amor. Le dije que te pareció un hombre muy guapo. Bueno, mi amor, mejor hasta ahí la dejamos. Pero te gusta, ¿verdad? Nacho, ¿en qué quedamos, amor? Me hubiera comido otra hamburguesa. Y revientas. Mi amor, ahora tenemos cita para meter la cuenta, ¿eh? Te cambias y avanzas un poco con la tarea antes de irnos. ¿Te puedo decir algo? Sí, claro. Hace mucho que no te veía contenta, papá. Hace mucho que no sonreías. Ah, sí, pues no me había dado cuenta. Me gusta verte feliz. Ojalá salgamos más seguido con Nacho y su mamá. Hija, no pienses que... No pienso nada. Solo que me gustaría muchísimo que te olvidaras de Isabela y que volvieras a ser el de antes. ¿Cómo te fue hoy? Muy bien, Ana. Ay, por fin a alguien le va bien en esta casa. Creo que tengo a Karina en mis manos. ¿Qué pasó? Después te cuento los detalles. Ahora que hay algo que me preocupa, algo que me dijo. ¿Qué te dijo? Pues que en su guerra para destruirme, mi papá era su mejor aliado. No, que ya había hablado con él y que él le prometió ayudarla. Isabela, por Dios. No me digas que le creíste. Tu papá jamás se pondría en tu contra. Una cosa es que esa mujer lo tenga embobado y, bueno, y otra cosa muy distinta es que se preste a sus juegos. Tú lo has dicho, nana. Lo tiene embobado. Junto a ella, ay, mi papá se vuelve como un corderito. ¿Quién sabe la artimaña que ella habrá montado ahora? No me extraña que mi padre cayera en su trampa. ¿Pero no acabas de decirme que la tienes en tus manos? Sí, nana. Pero de todas maneras no me puedo confiar. Disculpe, señor Paz. Ahí están los señores de las enciclopedias. Las enciclopedias de tu papá. Después hablamos. Pero ya no te preocupes más. Te invitaron a la boda y no vas a ir. No tengo ni ganas ni acompañante. Pues yo sí. Voy con Susana. La cosa va tomando un color serio, ¿verdad? Mira, eso es lo que me temo. Susana me dio a entender que quiere algo más formal y yo la verdad no sé. ¿Nunca te había visto tan entusiasmado con una mujer? Ni tan pobre. Mira, Susana es preciosa. Pero come como si no tuviera llenadera. Si sigo saliendo con ella, me va a dejar en la ruina, hermanito. ¿Por qué no se lo dices? ¿Y si se ofende y me manda por un tubo qué? Bueno, pues de todos modos vas a dejar de verlas si tu cartera sigue adelgazando. No sé ni qué voy a hacer, hermano. Estoy en una encrucijada. ¿Y tú qué? ¿De qué? Se ve que no comieron aquí en la casa. Ah. No descongelaste la carne, ¿verdad? Ah. Tuve que llevar a las niñas a comer hamburguesas. Y no te imaginas quién nos acompañó. A ver, déjame ver. Isabela. No, no, no. Esa mujer no desperdicia ocasión para insultarme. Hoy me la encontré en el club y para variar discutimos. Pero, bueno, a lo que iba. Fuimos a comer con la exmujer de Fábregas y su hijo. ¿Qué, qué? Sí. La conocí ayer en la oficina de Uriarte. Platicamos un buen rato, después la llevé a su casa. Hoy coincidimos en el colegio y terminamos comiendo hamburguesas juntos. Ajá. Es una mujer muy hermosa, ¿sabes? Lo tuyo ya es una obsesión con las mujeres y exmujeres de Fábregas, ¿verdad? Bueno, tú estás peor que mis hijas pensando lo que no. Por favor, Víctor. Como si te hubiera conocido ayer. Lo que tú te estás buscando es que Fábregas te pegue un tiro. Pero qué necio eres. ¿A poco tú crees que yo me enamoro de cualquier mujer que se me cruce en el camino? No, no, no. Solamente las que han tenido que ver algo con Fábregas. Y dale otra vez. Bueno, ya, ya, ya. Volviéndolo de la moda. ¿Vas a ir o no vas a ir? No, no, la verdad no. ¿Sabes qué? No me quiero encontrar con Karina porque esa mujer sí es capaz de cualquier cosa y prefiero evitarla. Karina acabó con lo que había entre Isabela y yo. Acabó con todo. Karina es la mujer más despreciable que he conocido en mi vida. Al principio pensé que era una mujer muy apasionada, casada con un hombre mucho mayor que estaba... ¿Tú me entiendes, no? Sí, sí, sí. Pero ahora lo veo todo muy claro. Lo de Karina es... es un odio, una guerra contra Isabela. Y en esa guerra me ha utilizado. Ha jugado conmigo. ¿Sabes? En el fondo lo que más me molesta, lo que más rabia me da es que estando las cosas tan claras, Isabela se empeña en que yo le he engañado. Bueno, bueno. ¿Y qué pasa si tú le hablas con franqueza? ¿Quieres más café? No, gracias. Mira, 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 hermano. Todo hombre tiene una capacidad de aguante y la verdad... La mía ya se acabó. Este último encuentro en el club la verdad rebasó los límites. Y yo tampoco puedo permitir que me siga insultando, humillando. No, no, claro que no. Mira, ¿sabes una cosa? Isabela es una grosera, una orgullosa, arrogante. Y además no se debería cegar como se ha cegado. Dime una cosa, ¿no le he demostrado de mil maneras que la quiera? ¿Que de verdad estoy enamorado de ella? Definitivamente sí, pero ya sabes cómo son las mujeres y más cuando están despechadas. Bueno, ¿entonces qué? ¿Vas o no vas a la boda? Qué tercueres. De repente me da ganas de ir y poner a Karina en su lugar. Y de paso a Isabela también. ¿Por fin contestan? ¿Me puede comunicar con el señor Hurtado, por favor? Soy la señora Karina Soriano y no me lo niegue. Quiero hablar con él ahora mismo. Entonces dígale que se atenga a las consecuencias. Es un imbécil. Estos son los planos aprobados, así que empiecen a trabajar en ellos. Perfecto. Arquitecto, quería hacerle una consulta. ¿Sobre el cableado? No, es más bien una consulta personal. Clemente Soriano me llamó para invitarme a la boda de su hija Carolina. Por lo que he visto, él no sabe que Diana y yo terminamos. No quisiera yo decirle nada, ya que creo que Diana es la que debe decírselo, ¿no? Pero bueno, lo que quería consultarles, ¿se cree que sea conveniente que vaya? Digo, tal vez por mi situación con Diana no sea prudente que me aparezca por allá. Dime una cosa, ¿tú quieres ir? Yo me muero por verla. Bueno, y pensé que a lo mejor en la recepción tendría una buena oportunidad para hablar con ella. Sinceramente, no sé si sea correcto que vaya. No veo por qué no, si te invitaron. Bueno, y será prudente. Vaya. Horicio, por favor, si de verdad tú quieres reconquistar a Diana, entonces pelea y gánatela. Caray, haz lo que tú sientas correcto, lo que sientas mejor, lo que... Pero... Pues no me pidas consejo porque yo soy la persona menos indicada. Ay, arquitecto, usted es como un padre para mí, la única persona en quien confío. Mira, Mauricio, hay ciertas cosas en la vida que uno tiene que enfrentar y que tiene que resolver solo sin pedirle consejos a nadie. Y sobre todo, sin confiar en nadie. Es el único consejo que te puedo dar. Tuvo suerte de que esos muchachos lo trajeran. ¿Cuáles muchachos? Los que trabajan con usted. Lo trajeron una noche muy golpeado. No me acuerdo de nada. ¿No vio a sus agresores? No, no, no. No. Debe denunciarlos. Tal vez puedan identificarlos en la delegación. Ya le dije que no vi nada. Nada. Claro. En el estado en que se encontraba no lo dudo. Y ya... ya me puedo ir de aquí. Bueno, no tiene fracturas ni golpes graves, pero yo le recomendaría que... No me gustan los hospitales, créamelo, no me gustan los hospitales. Voy a firmar su alta y hacerle una cita para que regrese a una revisión la próxima semana. Pues a ver. Existen muchas agrupaciones que pueden ayudarlo, señor. El alcoholismo es una enfermedad... Bueno, me mire ya. Ya me curé. Yo sé si tomo o no tomo. Con permiso, señor. Denunciar. ¿A quién? A Clemente Soriano. Ay, Carolina, escogiste el vestido más bonito de toda la tienda. Su futura suegra escogió el mejor. ¿Quiere probárselo? Aún hay tiempo porque el modista se va hasta la próxima semana a París. Adiós. He esperado mucho tiempo por ti y no he pasado un solo día en que no te haya deseado. No, Pablo. No. Pablo. No mueres como nadie lo ha hecho. Sí. Es un sueño. no. Es verdad. Es mucho mejor que un sueño. ¿Estás bien? Sí, estoy bien No, es que esto no es normal, Carolina Si no estás segura, no te cases Sí, estoy segura No, no lo estás Diana, me tengo que casar con Rafael ¿Por qué si no? ¿Si no qué? Que si no este amor me va a quemar por dentro Carolina, de verdad no te entiendo Por favor, explícamelo No puedo No puedo Jimena está muy contenta Aprobó dos de los tres exámenes Y le van a dar la oportunidad de hacer un curso de verano ¿Te sientes satisfecha, Jimena? Mucho Estoy muy orgulloso de mi hija ¿Y tú, Jimena? ¿Te sientes orgullosa? Sí Mi papá ha vuelto a confiar en mí Y yo le prometí que nunca más le diré mentiras Ah, qué bien Bueno, si me permite platicar con Jimena, doctora Izaguirre Sí, 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 claro Te espero afuera, caño Permiso ¿De qué quieres platicar hoy, Jimena? No sé De lo que usted quiera ¿Qué tal si hablamos de tu mamá? Si quieres ahora, niña Amada mía Soy Si quieres ahora, niña Amada mía Antes la extrañaba más Ahora ya no tanto Total, ella quiso irse ¿Te sientes abandonada por ella? ¿Abandonada? Sí No me importa Pero te duele Es lógico que te duela, Jimena Es tu mamá Si ella no nos quiere ver, ni modo Yo tampoco Agricultura La evolución del vestido La historia de la danza ¿Podrían acomodarlos en el despacho, por favor? Chofi, indícales a los señores el camino Sí Por aquí, por favor Pero qué lindas se pusieron mis muchachitas ¿Pasaron por el vestido? ¿Lo recogieron? ¿Cómo te quedó, hija? Nana, algo muy grave le pasa a Carolina Y creo que contigo la cosa es peor No sé qué tiene Pero ya no aguanto más esta situación, Diana Señor Paz Venga, por favor Voy a tener que hablar con ella Aunque ella no quiera hablar conmigo Gracias Me dijo su secretaria que quería hablar conmigo Sí, doctor Izaguirre Siéntese, por favor ¿Hace cuánto tiempo que Jimena no tiene noticias de su madre? Bueno, hace cinco o seis meses que no sabemos nada de ella Doctor Izaguirre, es preciso que la localice Hola Hola Ay, te ves hermosa ¿Qué Carolina no fue contigo al salón? Sí, sí, sí Pero debe de estar en su cuarto Isabela Carolina está muy mal Yo no entiendo por qué se casa con Rafael Pero nunca la había visto tan triste Y está tomando una actitud con Ana Paz muy injusta ¿Qué que él le hizo? Pues cada vez que puede la humilla, la desprecia Y por muy enojada que esté con ella, no la puede tratar así Nana es como nuestra mamá ¿Qué quieres? Hablar contigo Pero yo no, déjame sola ¿Por qué me odias tanto, hija? Desde que regresaste de la hacienda me tienes con el corazón en un hilo Vivo angustiada, triste Y yo no puedo seguir así, Carolina Ustedes tres son como mis hijas Toda mi vida no he hecho más que cuidarlas Pero de las tres, a ti por ser la más chiquita A ti es a la que más he mimado A la que más he consentido y he querido Por eso, hija, no puedo permitir que me trates con desprecio ¿Por qué si yo soy como tu madre? Si yo lo único que he querido ¡Cállate, Ana! Vete y déjame tranquila No, Carolina, no Yo sé que toda tu rabia es porque le dije a tu padre que te habías ido con Pablo Pero tenía que hacerlo Yo no creo que eso sea motivo para que me odies Lo hice por tu bien, mi amor, por tu bien ¡Hubieras podido evitar que me fuera con él! Hubieras podido decirme la verdad ¿Tú sabías que yo estaba enamorada de Pablo y lo supiste desde el principio? Y lo que es peor, siempre supiste que Pablo estuvo enamorado de mí, siempre Y no hiciste nada para evitarlo Solo a última hora hablaste con mi papá y preferiste que él acabara con esto Eso es lo que no te perdono, Paz Y nunca te voy a perdonar Porque si alguien es culpable de lo que pasó, eres tú Tú y nadie más Carolina, no te entiendo ¿Me estás reclamando que no haya acabado con esto antes? Sí ¿Que no te das cuenta de lo lejos que llegué con Pablo? ¿Eh? ¿De todo lo que nos amamos? ¿Cómo permitiste algo así, Paz? ¿Cómo permitiste que él y yo... Que yo con mi propio hermano... ¡Mi hermano! ¿O tu hermano? ¿Por qué no me dijiste que Pablo era mi hermano? ¿Por qué no me dijiste que es hijo de mi papá? No te cases Ya lo decidí, Isabel ¿Pero por qué? Tú no quieres a Rafael A quien amas es a Pablo ¿Tú crees que un hija mía se iba a enredar con un caballeraño? Es usted un miserable, don Clemente Me juro, Susana Que si a Víctor se le ocurre aparecerse por esa puerta, ¿qué va a pasar algo? Te lo juro Si quieres ahora Porque no te vayas Me convierto en nada Para no estordar No hagas caso Si te dicen mala Córtame las alas No quiero volar Si quieres ahora Niña Amada mía Soy lo que me pidas Pero junto a ti